Yo era un chico normal de 17 años, iba a la preparatoria como cualquier adolescente de mi edad y en mis tardes a una escuela de música donde aprendía a tocar el piano. Todo bien hasta ahí pero hace una semana todo cambió ya que tuve la peor experiencia de toda mi vida. Empezó el lunes de hace una semana, yo había llegado cansado de mis clases de música ya que al volver a mi casa una fuerte lluvia me había obligado a correr un buen trecho del camino. Me di una ducha, hice la tarea y comí algo para luego acostarme y esperar a que llegaran mis padres. No obstante el cansancio y la comodidad de mi cama causaron que me sumiera en un sueño profundo. No me di cuenta cuando llegaron mis padres de sus trabajos ya que ellos vuelven demasiado tarde y soy alguien que prefiere dormirse temprano para no estar cansado al día siguiente. Sin embargo en medio de la noche me desperté sin razón aparente. Había algo que no me dejaba cerrar los ojos y me mantenía despierto. No sabía qué ocurría pues jamás había sufrido insomnio o algo parecido. Pero en aquel momento me fue imposible dormir así que tomé mi teléfono para distraerme y perdí la noción del tiempo mientras navegaba por internet. Hasta que un tétrico sonido me sacó de mi trance. Un grito desgarrador sonaba en la lejanía como si estuvieran golpeando a una chica. En ese momento no le di importancia ya que por el sueño y el agotamiento tal vez mi mente me estuviera jugando una mala pasada. Así que solo apagué mi teléfono, me recosté y me quedé dormido al fin. El día siguiente transcurrió con normalidad pero cuando estaba solo sentía que algo me seguía. Sin embargo volví a culpar al cansancio de la noche anterior aunque estaba muy equivocado. Al caer nuevamente la noche volví a ser oyente de aquel macabro alarido. Pero lo peor fue darme cuenta que estaba más cerca y así transcurrió una semana en la que cada noche ese fantasmal sonido se acercaba más y más y yo cada vez más enfadado por este suceso decidí ver qué cosa era la que hacía tal sonido. La noche siguiente al notar que la hora del macabro acontecimiento se acercaba preparé mi cámara y esperé en la ventana de mi habitación a que lo que sea que fuese eso se cruzara para poder documentarlo aprovechando que mis padres me habían llamado para avisarme que esa noche estaría solo así que no habría problema alguno para seguir mi plan. Sin embargo no sabía que aquella acción de extrema estupidez daría pauta a una pesadilla que solo podía verse en el infierno. Agazapado tras la cortina esperé hasta que luego de incontables minutos por fin se escuchó aquel alarido infernal y por fin la vi. Era una mujer o al menos esa era la forma que tenía aquel espectro. Su cabello estaba enredado y no me dejaba ver su rostro pero la piel de sus brazos era pálida al filo de la blancura y sin vida. En ese momento yo ya estaba asustado. El sudor corría por mi rostro y mis manos temblaban. Mi perro ladraba enloquecido lo cual hacía más grande mi temor pero seguía agravando a aquella aparición hasta que algo ocurrió. Ella giró su cabeza y lo que vi me dejó paralizado del terror. Un rostro carente de toda vida con unos ojos blancos que daban la impresión de poder quitarte el alma con tan solo una mirada además de una sonrisa rebosante de maldad. Al parecer ella sabía que yo lo estaba viendo y que estaba muy aterrado. De pronto dio un grito distinto a los demás. Este fue estridente y me sacó de mi trance así que inmediatamente me metí en las cobijas y me agazapé ahí como si ellas fueran un escudo que me iba a proteger de aquella cosa. Pero lo peor estaba por venir ya que al parecer esa cosa disfrutaba infinitamente el verme muerto de miedo y escuché cómo se reía con una risa tan malvada que me calaba el alma. Afuera mi perro seguía ladrando con furia y miedo a la vez y en mi casa se escuchaba su risa mientras las luces se encendían y apagaban solas. Yo estaba al borde del llanto rogando que todo acabara y siendo sincero no sé cuánto tiempo estuve así hasta que de pronto se detuvo y por un momento me sentí aliviado. En ese momento noté que mi perro se había callado así que asomé mi cara por encima de las cobijas lo suficiente para observar lo que pasaba por la ventana y hubiera preferido no hacerlo ya que en la pared de afuera había una mancha oscura que supuse que era sangre. La sangre de mi pobre perro que dio su vida tratando de detener a aquella aberración. Cuando pensaba que se había ido la sombra de una mujer apareció en mi ventana. Ella estaba tratando de entrar así que resignado a una muerte atroz y segura tomé el teléfono y dejé mi último mensaje. Papá, mamá, si están viendo esto seguramente estaré muerto y tal vez mi aspecto sea atroz por eso quiero pedirles dos cosas. La primera es que revisen el vídeo completo pues ahí verán la causa de mi muerte. La segunda es que avisen a todos cuanto conozcan que no cometan mi mismo error. Papá, mamá, los amo. Apenas terminé de decir eso la ventana se dio y ella entró, se me abalanzó y me mordió en el cuello por lo que mi sangre salía a chorros y antes de cerrar mis ojos por última vez solo escuché que ella con una voz demoníaca decía ¿querías verme gritar? Me han pasado cosas raras durante mucho tiempo y al día de hoy siguen ocurriendo. La primera fue cuando estaba en el baño de mi casa con mi perro, solo nosotros dos. En ese momento apareció la sombra de una figura muy esquelética y gigante en la entrada del baño. Pensé que era mi papá que había regresado. Esa silueta negra aterradora se acercaba cada vez más. Salí del baño rápido. Nunca supe qué era lo que me persiguió o de quién era esa sombra. Con el pasar de los años me mudé a otra casa que no me gustaba mucho. Tenía unos peluches bastante raros en mi habitación. Pensé que estaban vivos, me asustaban mucho. Un día estaba con mi hermana pequeña. Era todavía una bebé. Cerré la puerta con llave y tiré a los muñecos por el corredor para no espantarme. Luego de un rato vi unas sombras muy parecidas a las que observé hacía tantos años y venían de detrás de la puerta. Quedé paralizado y no abriría la misma hasta que viniera mi hermano mayor. Tuve que esperar mucho para que llegara. Nunca supe qué era. Meses después mi mamá puso a los muñecos en una bolsa grande y nunca volví a verlos. Creí que con eso ya se tranquilizaría un poco la situación, pero no fue así. Luego de clases llegué a mi casa y por alguna razón mis cosas estaban todas desparramadas. Lo más probable es que haya sido mi hermana. Fui a la cocina para prepararme mi comida, pero escuché un sonido raro en la sala. Fui a ver y una de las mesas estaba al revés, con las patas hacia arriba. Era tanta la confusión que tenía que casi lo tomé como algo normal. No sé qué pasó ahí. No había forma de que nadie de mi familia pudiera hacer eso sin haber hecho algún ruido o haberme llamado de alguna manera la atención. Simplemente pasó. Un tiempo después nuevamente me mudé. De nuevo estaba solo en mi casa con mi perro. Era como la primera vez que me encontré con la sombra. Me encontraba en la cama pensando en mi vida, del año escolar, en la chica que me gustaba. Cosas de adolescentes. No pasó mucho rato hasta que escuché una voz de mujer como distorsionada y que hacía un chirrido extraño. Me levanté de la cama de golpe. Sabía que no era mi imaginación porque se sentía tan real como la voz de una persona. Mi perro estaba descansando junto al lado de la cama. Fue muy raro que él no lo percibiera. Tiempo antes, cuando tenía 8 años, estaba durmiendo con mi hermano. Algo estaba jalando la sábana. Era como si la estuvieran tirando hacia abajo de la cama. No me atrevía a levantarme ni ver qué había debajo. Pero recuerdo que en ese momento mi perro nos despertó ladrando porque creo que percibía que había alguien más. Afortunadamente quedó todo como una simple anécdota. En el 2019, ya tengo 13 años. En el mes de febrero, estaba en el pasillo cargando mi celular, viendo videos. Y en un instante, sentí como una mano me agarró la rodilla. Entré en pánico y cuando me di cuenta, me desparté de esa pesadilla. Aún así, pude ver que algo se llegó a esconder debajo de mi cama, pero no me atreví a ver qué era. No sé qué es lo que pasa conmigo. No ocurre a menudo. Pero me preocupo cuando estoy solo en mi casa. Quiero que esto pare, o podría volverme loco. Gracias. Gracias.